Bueno, estamos de regreso aquí en el curso de Periodismo Digital y Manejo de Comunidades en Redes Sociales. En la primera parte de esta sesión aprendimos de una manera muy básica cómo es que funcionan los buscadores, vimos rápidamente la historia de la evolución desde Excite hasta Yahoo, de cómo es que se crea el algoritmo de Google y por qué nace Google, cuál es la diferencia entre estos buscadores. Hicimos un pequeño ejemplo de una nota acerca de la marcha adolescente que se está llevando a cabo en este momento en la Ciudad de México. Y de esta manera es que hacemos una muy breve introducción a cuál es la manera en que los buscadores procesan la información en nuestros sitios y cómo es que de esa manera se posiciona la información en las páginas de Internet. Entonces vamos a verlo a un poco de más detalle en esta segunda parte. Vamos a hacer un breve resumen de por qué los buscadores indexan toda la información en Internet. Lo hacen porque como Internet es descentralizado, la web también lo es. Entonces todas las páginas de Internet o las páginas web, para ser más precisos, con la nomenclatura andan sueltas por todos lados, por así decirlo. Entonces la única manera de saber cuál es existe es rastrear todo Internet e Internet todo el tiempo está creciendo. Entonces Internet siempre crece y capturarlo para indexarlo. Es el fundamento de los buscadores. Entonces lo que hace Google, lo que hace Yahoo y lo que harán, lo que hacen otros buscadores como Wolf and Alpha o incluso Twitter, su propio buscador interno, lo que hacen es capturan toda la información, la clasifican por temas, por niveles de... Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en la segunda parte. Lo clasifican con varios parámetros, de tal manera que tú cuando estás buscando una información, no se tenga que recorrer todo Internet como se hacía en un principio con Excite en los noventas, sino como que ya está capturado, simplemente se busca en esa copia local de Internet. Hay que recordar que lo que buscamos en este momento en Internet no necesariamente lo que ahorita existe. En algunos casos hay intervalos de uno o cinco minutos de acuerdo a lo que existe en Internet. Así que realmente cuando buscamos en Internet estamos buscando en el pasado, no estamos buscando en el presente. Entonces eso sí es muy importante que lo tomen en cuenta, porque sobre todo en las búsquedas de tiempo reales el problema es que en cuanto se... se captura la información puede pasar entre 30 y 5 minutos a que una nota aparezca en Internet. Por eso es mejor en el caso de buscar notas utilizar Twitter por la naturaleza de su buscador, porque es en tiempo real. En Google pues simplemente tenemos la desventaja que hay entre 30 segundos y 5 minutos para encontrar la información, sobre todo que se esté desarrollando en tiempo real, como ahorita podría ser un video acerca de la marcha o una declaración acerca de la marcha. Vamos a entrar a lo que es la optimización de contenidos para buscadores. Buscadores es igual a search para traducir al español de una manera que sea entendible es la optimización de los contenidos para buscadores o en cristiano. Lo del motor tiene que ver de cómo se procesa la información donde el algoritmo es el motor. Por eso esa palabra. ¿De qué nos sirve el SEO? Pues bueno, es la parte más importante que la mayoría de los sitios ignoran. la importancia del SEO. En tanto por ignorancia y en tanto porque es una función muy nueva, si de por sí Internet y los portales digitales es un concepto muy nuevo, a pesar de que ya llevan cerca de 15 años funcionando, estas tareas que son la archivación y la optimización de nuestros contenidos, pues es todavía un poco más difícil de entender y difícil de entender que una redacción pueda tener un editor en SEO o que tenga un indexador entre sus propias filas. Entonces, para ponerlo en un resumen muy claro, la principal función de un optimizador de contenido es indexar nuestra información antes de que el buscador lo haga, para que sea más fácil para Google, para los buscadores, procesar nuestro sitio. Entonces, también tiene que ver con técnicas de redacción. SEO tiene que ver tiene que ver con clasificación y técnicas de redacción. ¿Por qué en algunos casos la nota de un blog suele estar en primeros lugares por encima del Universal, por encima de la CNN, por encima de Aristegui Noticias? Pues bueno, porque no solamente redactó muy bien lo que a la gente le interesaba en el momento, como lo acabamos de hacer con la nota de la gente, sino que el trabajo que hizo en el procesamiento de su nota está muy bien realizado. Tiene un header muy claro, tenía una taxonomía muy clara, tenía una clasificación muy cara, tenía etiquetas muy claras. Entonces, acabamos de ver, vámonos al Google Docs para que podamos ir viendo la estructura de la información. Aquí en el Google Docs estamos viendo nuestro ejemplo de nota. Tenemos el título, tenemos el subtítulo, tenemos los bullets, tenemos el contenido del texto. Bueno, esto ya lo trasladamos a una nota publicada en YoSoyRed para que lo tengamos por ejemplo. Y vamos a ver el ejemplo. La nota de ejemplo la vamos a compartir aquí en el stream para que todos la podamos seguir. la nota de ejemplo la pueden ver aquí. Es muy importante. Yo sé que todos quieren ahorita aprender a hacer su medio de comunicación, a cómo organizar los equipos, a cómo diseñar, a técnicas más sofisticadas, a aprender todos los secretos. Pero es muy importante que aprendamos estos detalles en código, que ustedes después de esta sesión investiguen más a fondo. Al final del curso, en el Google Docs, vamos a poner algunos links interesantes para que ustedes puedan investigar. Y lo importante es que de aquí tengan las guías por las cuales con su propia curiosidad pues vayan investigando. Hay un montón de información en la red gracias a toda la gente que comparte el conocimiento. Pues bueno, vamos a ver la nota de ejemplo. Tenemos nuestro título, que es jerárquicamente y visualmente más grande que el subtítulo, obviamente. Te vamos a explicar cuál es la importancia. Tenemos los bullets que están un poquito más pequeños y se destacan del contenido que está resaltado en algunas palabras. Pues bueno, vamos a visualizar este este texto les voy a pedir que se utilicen Firefox que es lo más recomendable. Seleccionan el texto, dan un clic derecho y le ponen en ver código fuente de esta selección. Y aquí es donde vamos a ver el teje y maneje. Vamos a ver los secretos, vamos a ver de qué va el el fundamento del SEO aquí estamos viendo nuestro texto seleccionado como pueden ver tenemos una serie de etiquetas aquí como lo son el título la entrada del título tenemos los bullets que están con la etiqueta H3 esto en algún momento les va a parecer complicado analizar el código después se van a acostumbrar a hacerlo aquí tenemos los botones de Twitter todo lo que estamos viendo de aquí en una manera visual por así decirlo valga la redundancia aquí lo estamos viendo su traducción en el código es importante que nos empecemos a familiarizar con 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 estas etiquetas porque va a ser mucho más fácil después poder redactar nuestras notas incluso ya sin utilizar el asistente visual es mucho mejor escribir en código por experiencia a veces los procesadores generan mucha basura y para el éxito de nuestras notas tenemos que tener mayor calidad y entre más calidad y esto se traduce en escribir directamente en el código es mucho mejor pues bueno aquí estamos viendo como el título se destaca estamos viendo el subtítulo en H2 que es header 2 para que lo entendamos obviamente el header 3 tiene que ver con el siguiente tamaño aquí lo que estamos indicando a los buscadores es que este es un subtítulo este es otro subtítulo este es otro subtítulo y que aparte es parte de una lista que son los bullets que podemos ver acá y estamos viendo también como nuestro pequeño texto el pequeño párrafo la page significa párrafo esto investigan más adelante cuando tengan más tiempo a fondo strong tiene que ver con las negritas entonces estamos viendo como nuestra información que vemos en un formato para humanos por así decirlo en esta nota que también está jerarquizado está destacado también al navegador a los bots a los buscadores se la estamos resaltando esto es muy importante a la hora de posicionar nuestras notas entonces aquí ya hicimos un trabajo muy breve de posicionamiento o de SEO no es algo más sofisticado si ustedes pensaban que era algo más sofisticado pues no lo es simplemente tiene que ver con la claridad de la información y vamos a ahora pasar a los datos subjetivos que debe tener una nota para ser posicionada imaginen ahora mismo cuál es la necesidad más grande que existe respecto a un tema hablando en un término de medios de comunicación que van en tiempo real ahorita mismo está ocurriendo una marcha en la ciudad más grande del mundo en la avenida más importante del mundo entonces de bote pronto tenemos que una de las preocupaciones más importantes es el tráfico y el caos que se está generando pero por otro lado que también es muy importante son las razones por la cual están marchando los maestros tenemos que saber el por qué cómo afecta y cómo se soluciona entonces por pura intuición esto es algo que vamos a ir aprendiendo ahorita todos los medios van a decir está ocurriendo una marcha y si lo ven vamos a buscarlo aquí en google en tiempo real para que vean qué errores se cometen marcha centro todos traen lo obvio de hecho aquí hay un poco de información desactualizada vamos a ver en twitter cómo va el asunto bueno aquí estamos viendo que la marcha va por el eje central y seguramente todos los titulares dirán eje central está bloqueado obviamente está marchando en eje central cuál sería el plus aquí para posicionar nuestra nota explicar el por qué si bien todo el mundo está diciendo está ocurriendo una marcha pues habría que explicar el por qué están marchando pero sobre todo incluir una una imagen un elemento del alcance de las afectaciones y también del por qué por ejemplo aquí estamos viendo en twitter que suele ser una excelente fuente de información aquí estamos viendo ya las fotos de las afectaciones de la marcha por ejemplo si esto lo incluimos a la nota ya estaremos de gana todas estas que no están incluyendo por ejemplo vamos a buscar aquí algún medio de comunicación que esté hablando de diario nosotros vemos que que nosotros diario simplemente trae lo obvio pero no está hablando más allá de las afectaciones del por qué ni el cómo ni el cuándo entonces de esta manera es un pequeño ejercicio de cuáles son los elementos objetivos que tenemos que utilizar para posicionar nuestras notas eso por un lado por el otro es las palabras clave cuando nosotros buscamos en internet acerca de un tema ahorita yo acabo de hacer la búsqueda con dos palabras muy precisas marcha acente hay que aprender a redactar nuestras notas de tal manera que respondan a las preguntas que habrían más comunes respecto a un tema por ejemplo otra pregunta sería yo que si soy automovilista cuál es la ruta de la marcha de los maestros deben notar que generalmente la gente no utiliza tecnicismos no utiliza información demasiado elaborada a la hora de buscar acerca de un tema alguien muy ortodoxo diría bueno por qué no buscas mejor cuál es la ruta de los maestros de la sesión 22 pues eso no va a ocurrir lo que sí ocurre son los términos más coloquiales con lo cual la gente busca la información esta es la razón y ahorita van a entender por qué redactamos la nota así de por qué puse maestros y no profesores en la nota entonces esto lo vamos a anotar aquí adelantarse a los términos coloquiales mejor maestros que profesores esto es un trabajo de posicionamiento esto tiene que ver con desarrollar un feeling de saber cuál es la información que más importante más relevante se puede estar buscando respecto a un tema aquí estamos usando una palabra clave porque en la redes sociales y también los buscadores CENTE están siendo posicionados aquí muy rápido estamos hablando del motivo de quiénes qué hacen por qué aquí nos falta el dónde marcha maestros de la acción del 22 en la Ciudad de México es un poco largo pero entonces lo resumimos por la democratización del CENTE buscan impedir reformas es el artículo tercero tercero y setenta y tres y los datos muy puntuales de quién cómo con y dónde la marcha se realiza del superlevar a los pinos y es la primera marcha atrás de la captura del albester gordillo aquí ya estamos hablando de todo el contexto alrededor este dato podría parecer que no es muy importante el que sea la primera marcha después de la captura del albester gordillo pero como fue la noticia más vista las últimas dos semanas incluir este elemento como parte del posicionamiento es muy importante estamos hablando de una atmósfera que hay alrededor y esto es un subtema que es derivado de un hecho anterior entonces aquí tenemos un timeline una secuencia de hechos que la estamos incluyendo sin querer entonces nuestra nota va a obtener mayor relevancia porque la estamos englobando dentro de una atmósfera de contenidos y este tema del albester gordillo va a dar para más ayer le dictaron el auto de forma de prisión después vendrá la defensa su posible liberación las reacciones lo que pase con esta marcha lo que haga la CENTE lo que haga el líder magisterial entonces el albester hay tema para rato entonces si incluimos durante esta semana el tema del albester en nuestras notas respecto de esta manera aunque sean muy breves estamos haciendo un buen trabajo de posicionamiento estamos contando la historia muy breve a partir de las 10 de la mañana estamos hablando del desarrollo nuestra nota no tuvo que ser muy extensa sino simplemente ser muy breve y explicar muy bien de quien como cuando y donde como empezó y como es que va a terminar entonces si le agregamos como conclusión por ejemplo tras esta es la designación nuevo líder magisterial la CENTE el CENTE de Oaxaca busca abrir el debate sobre la democratización del sindicato y darle un mensaje por eso marchan a los pinos Peña Nieto sobre la relación o la interacción con los trabajadores de la educación esta redacción que puede no decir mucho y que puede parecer muy técnica es lo más importante en los medios digitales es por eso que es muy importante que en los medios también existe esta figura del posicionador de textos y también haya un buen trabajo de investigación entonces esta estructura básica se puede enriquecer ya con el trabajo de un periodista más experimentado que puede dar un contexto a la nota por ejemplo hablar de las brillas alrededor hablar de las consecuencias de la marcha hacer un histórico de las marchas de la golpiza cubo con espinoza vía real en los noventas de aquí pueden derivarse un montón de materiales como por ejemplo el mapa de la ruta de la marcha se puede hacer una fotogalería con los momentos más importantes los audios con las declaraciones pero de esta pequeña nota estamos abriendo el paso para nuestro medio para que se ponga la cabeza y esta información la podemos ir complementando recuerden que esta es una pequeña introducción obviamente no estamos viendo lo más avanzado que son las etiquetas más puntuales eso ya lo veremos ya en la siguiente sesión que será mañana donde aprenderemos a redactar estas notas ya con un fundamento ya más teórico y lo haremos lo iremos haciendo también con el código fuente a la mano entonces lo importante de estas dos primeras sesiones es que entendamos los conceptos básicos de que es internet como funciona como funcionan los buscadores esta pequeña introducción hacia lo que es el SEO de que va de como de que de que se trata de en que por qué existe que hacemos otro pequeño resumen internet como es descentralizado se necesita ser capturado para poder ser procesado y que tú puedas encontrar la información de una manera más fácil es importante tener una jerarquía de la información porque los buscadores restranen internet a través de los cabezales de nuestras notas a través del contenido resaltado y jerarquizado la jerarquización no tiene que ver en cómo tiene que ver más bien cómo divides tu información qué parte es más importante qué parte explica las preguntas básicas del periodista y también las semánticas y también tiene que ver en cómo englobas tu nota en torno al contexto de qué temas hay alrededor y que no te vayas con lo que hacen la mayoría de los medios que es hablar de lo obvio como ahorita está ocurriendo la marcha pero no explican el por qué y cuándo ni dónde ni quiénes o utilizan términos que en ese momento podrían ser de una preocupación recordemos que en la red en estos días es el tiempo real entonces una nota en estos momentos acerca de los maestros de por qué marchan cuánto va a durar la marcha cuál ha sido la ruta el por qué si van a marchar mañana todo eso la gente lo está buscando y si esto lo hacemos de una manera bien hecha nos adelantamos a los buscadores nos adelantamos a las preguntas de la gente y nuestro artículo nuestra nota nuestro medio se vuelve una referencia entonces pues gracias por acompañarnos en esta segunda sesión ayer tuvimos un problemita aquí con el wifi en estas instalaciones que probablemente nos prestan y mañana ya veremos de una manera más avanzada qué es el SEO cuáles son las técnicas cuáles son las funciones que debe tener un posicionador tenemos ya veremos de una manera más compleja cómo es que se escribe el código cómo es que esto funciona en los buscadores haremos un pequeño ejercicio en tiempo real y veremos cómo es que el algoritmo procesa nuestra información entonces es muy importante que repasen estas dos primeras sesiones vamos a anotarlo aquí es muy importante repasar las dos primeras sesiones para entender aparte para entender los conceptos avanzados para entender la clase de mañana pues bueno pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el Google Docs como ven estamos haciendo anotaciones entonces vamos desarrollando más a fondo el curso muchas gracias por participar la idea es que esto sea un aliciente para que se creen más medios de comunicación que aprendamos los conceptos básicos de cómo es que funciona un medio de comunicación digital y al final del curso ya en la octava sesión ya podrás administrar y tener un medio bien posicionado si te quieres dedicar a las noticias si quieres dedicarte a un tema comercial pues podrás vivir de ello y si no pues aprenderás cuáles son los fundamentos para cualquier cosa que quieras publicar ya sea que quieras publicar un blog personal o un sitio acerca del cine o quieras poner una tienda también el posicionamiento sirve para las tiendas aprenderás los conceptos básicos para que tengamos mayor información de calidad más medios y bueno cualquier duda que tengan la pueden hacer a través de twitter a través del correo aporta arroba yoso red punto com o bien dejar los comentarios aquí en el google docs pues muchas gracias por acompañar a esta sesión y nos vemos mañana muchas gracias y nos vemos mañana y nos vemos mañana